Gracias a Fede, hablan muy bien, estamos muy contentos, ahora estamos tratando de disfrutar con sus tiendas como peñador por el momento que se está viviendo, pero ya no queda mucho, ahora hay que pensar en lo que viene y ya está pronto para juntar eso. Competenciaritas, ahí va a haber, pero hay mucho también por disfrutar, como es el día a día para buscar tu lugar también. Sí, sí, una competencia muy sana sobre todo, están todos metidos en lo que es la competencia y el torneo local, pero creo que está muy linda la competencia, la verdad que es una total de ganarse el puesto y aprovechar la oportunidad de la cantidad. ¿Aumenta la valida de los tres puntos, teniendo en cuenta quién está al frente, el defensor? Sí, sí, por supuesto que sí, había un poco de certidumbre hasta arrancar el partido, por lo que podía ser el tema físico, que bueno, veníamos de una exigencia de partidos importantes, pero bueno, capaz que por ahí el principio del partido pesó un poco, pero bueno, después el equipo sacó una gana a través del día y tomó la vuelta de resultados. ¿Qué te ha hecho el polilla Silva cada vez que te ha tocado entrar y cambiar en los entrenamientos? ¿Qué es lo que quiere de vos en la cancha? Y tratar de, bueno, por suerte puede estar las dos veces ganando, ayudar un poco en la marca, en el lar y bueno, después tratar de juntarme o con Murillo o con Forlano, en los casos que me tocó hoy, bueno, tratar de estar ahí arriba y aprovechando las oportunidades. ¿Pudiste ver algo de Fenix, rival que viene justamente de Porsche Terraci? ¿Tu ex equipo ha podido analizar justamente lo que usted viene? Sí, 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 un rival duro. Bueno, en la semana vamos a trabajar en eso y bueno, seguir acontando el día a día y tratar de quedarnos con esos puntos nuevamente para que se nos acompañe con la tabla. La semana pasada te tocó ser testigo, durmiendo, descansando o no, de algo también importante para Forlano, porque estabas compartiendo la habitación, él dijo que no quería hacer muchos ruidos para no cortar tu descanso, sin embargo él estaba observando cómo nacía su hijo en ese momento. Contame algo de esa experiencia. Sí, sí, bueno, la verdad fue una experiencia muy linda el haber compartido la habitación con Forlano, bueno, con todas las experiencias que él ha vivido en el fútbol y bueno, por suerte me pudo contar muchas, me ha servido mucho para aprender y bueno, ese momento también fue muy lindo para él, lo vi muy ansioso porque bueno, pasaban las horas y por ahí no nacía el hijo, pero bueno, por suerte salió todo bien. Gracias. 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 Gracias.